Estamos muy contentos porque vemos que esta ciudad deportiva va creciendo gracias al apoyo de muchas instituciones y de empresas, del gobierno de la provincia, de la gente del aeroclub, del municipio, y vemos que un sueño se está haciendo de a poquitos realidad y eso nos entusiasma a seguir adelante. Un eterno agradecimiento para la gente de Minas Argentina, en la persona de Marcelo, por este nuevo aporte para la comunidad del departamento, hace muy poco lo hacía con la gente de Hockey, para la construcción de los sanitarios, también la empresa Barsix ha hecho un aporte para esta ciudad deportiva, la Secretaría de Estado de Deportes también creo que ha entregado 500 mil pesos, tengo entendido, para esta ciudad deportiva también, el municipio va a hacer lo propio, hay un compromiso de poder seguir apostando y yo creo que dentro de muy poquito tiempo vamos a dar una muy buena noticia para lo que es la ciudad deportiva, esperemos que esto lo podamos concretar a la brevedad posible, y esto se suma a esta revolución deportiva que venimos llevando a cabo con el gobernador de la provincia, con Coqui Chica, con Rodrigo, y que la vamos replicando. Sin lugar a duda hay un antes y un después en la actividad deportiva en el departamento, pero también hay un antes y un después en lo que es infraestructura deportiva en el departamento, y en ese camino vamos entendiendo que el deporte es salud y que con mucha alegría vemos que hay muchos hombres, muchas mujeres, muchos jóvenes de diversas edades que cada vez practican más el deporte, y creo que es una muy buena inversión la que se realiza desde los distintos sectores en procura de dotar de infraestructura a nuestros jóvenes, a nuestros adultos, a nuestros niños, para que practiquen las disciplinas deportivas en esta variedad de disciplinas deportivas en la que también ha crecido el departamento. Eterno agradecimiento para Minas Argentinas en esta oportunidad, para el Aeroclub, que han tomado la decisión de ceder este espacio para construir esta ciudad deportiva, que es un gesto muy importante, y vamos a seguir trabajando mancomunadamente con todos los sectores para que Hacha siga creciendo, siga avanzando.